Los jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, hoy vamos a empezar una semana nueva. Espero que sea mejor que las anteriores. Entonces, vamos a hablar sobre las ecuaciones en una sola variable, ecuaciones de primer grado y segundo grado. Y también en ecuaciones de primer y segundo grado. Muy bien, entonces, vamos a empezar, alumno. Vamos a abrir el PPT para empezar a compartir. Gracias. Ya. Están observando la primera diapositiva. ARIANA. Ya, sí, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Sí, ya. alumno, el tema, este presente tema no es difícil y es más, es bastante conocido, ¿no? Entonces, espero que ahora me vaya mejor que la semana pasada en las que obtuve, incluso en la encuesta obtuve, este, como calificativo regular, incluso hasta malo, ¿no? Pues, no, entonces, eso ya escapa, pues, al profesor, ¿no? Yo no puedo, este, influir en eso, usted es el que toma la decisión, pero de todas maneras, me parece que es una mala percepción suya, ¿no? Calificarme con una clase mala, una clase regular, no puede ser. No, es que, acá dice el alumno Juan José, lo habrán hecho de broma, profe, es que, es que no puede ser broma porque eso lo están observando en la dirección, entonces, ¿cómo le explico yo a los directores que es una broma? No se puede. Muy bien, dice Ricardo Pajuelo, usted es un buen profe, por Dios, dice, ya, bueno, vamos a empezar la clase, alumnos, mire, este, semana tres. Semana tres. ¿Qué tenemos? Ecuación de primer grado y de segundo grado, si enseña bien, profe, dice Javier Quito, eso mismo, deben entender eso, ¿sí, pues? Y la ecuación de primer grado y de segundo grado, con una variable, ese es el tema de hoy, ¿ya? Empezamos. Una ecuación de primer grado con una variable, entonces, una ecuación de primer grado con una variable es de la forma AX más B igual a cero, o sea, cual, alumno, si usted, si a usted le dan una ecuación, ¿no? Una ecuación y le dicen, determine de qué tipo es esa ecuación, así a simple vista, la puede, la puede clasificar, ¿no? Le dan una expresión grande, ¿no? Dice, una expresión grande, una ecuación, ¿usted la puede clasificar así a simple vista? No se puede. Lo primero que tengo que hacer es reducirla al máximo, entonces, si esa reducción al máximo queda como está aquí, como AX más B igual a cero, entonces quiere decir que está ante una ecuación de primer grado, ¿está bien? Entonces, ¿qué sucede? Donde A y B son constantes y X se denomina variable incógnita. Ya la primera clase habíamos hablado de lo que significaba ser una variable, ¿no? Un ente matemático que puede asumir muchos valores, ¿no? En este caso, lo que yo trato de encontrar es cuál es el valor numérico que toma esa X para que esa igualdad sea verdadera, o sea, para que esa igualdad sea cero, ¿ya? ¿Y qué es la solución? La solución es justamente ese valor que hace verdadera a la igualdad. Entonces, es el valor que toma la variable y que verifica la ecuación, ¿no? Y el conjunto solución, bueno, el conjunto solución es, pues, el conjunto de las variables que hacen verdadera a... Es el conjunto de los valores que toman las variables o la variable para que esa igualdad sea verdadera, ¿no? Ya está. Ejemplo 1. Mire esto. X menos 5 igual a cero. Entonces, yo quiero encontrar esa que está allí. Es una ecuación de primer grado, ¿no? Porque su X está elevado a la 1 y no hay más. Entonces, despejando el valor de X, en este caso, X igual a 5. Ese sería el valor de la X, o sea, esa es la solución. Y entonces, como conjunto solución, un solo elemento. ¿No? ¿Alguna pregunta con respecto a la ecuación de primer grado, jóvenes? Antes de pasar. Hernando está escribiendo algo. No, profe, nada. Ay, 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 ya. Usted es la voz del salón. Ariadna tampoco dice. Ah, por si acaso alumnos deben estar con su escarapela, ¿no? ¿Cuál es la escarapela, alumnos? Peruano. Pero no de corazón. Ajá, ajá. Ya. Seguimos, seguimos. O sea, obvio, dice el alumno. O sea, bueno, nadie me ve, pero... Tengo la escarapela, alumno. Y hasta seguimos. Seguimos. Ecuación de segundo grado con una variable. Una ecuación de segundo grado con una variable es de la forma. Ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿qué cosa es este a? Este a se llama coeficiente cuadrático. ¿Quién es el b? Coeficiente lineal. ¿Quién es el c? Término independiente. Ahora, ¿qué condiciones deben cumplir esos? Clarín, dice la alumna Andrea. A debe ser diferente de cero. ¿Qué pasa si a fuera cero? Si a fuera cero, la ecuación se reduce a determinado grado, ¿no? Entonces, pierdo la característica de ser de segundo grado. Entonces, debe ser diferente de cero. Y ahora sí. ¿Quiénes son a, b y c? Son números reales. Ya está. Las soluciones de esta ecuación se obtienen al utilizar la expresión. Se puede usar la fórmula cuadrática, ¿no? Y esa es la fórmula que me da las soluciones. X a qué sería igual. X sería igual a menos el segundo, o sea, menos el término, el coeficiente lineal, más menos la raíz cuadrada de delta sobre 2a. Por eso se pide que a sea diferente de cero, ¿no? Para que no indetermine la expresión. ¿Y quién es ese delta? Delta es b al cuadrado menos 4ac. Ahí está. Que se llama discriminante. ¿Ya? Las soluciones de la ecuación son, entonces, ahora sí, claro, como usted acá en la fórmula, esta fórmula tiene dos signos, digamos que el primero de las soluciones sería menos b más la raíz cuadrada de ese discriminante, y la otra vendría a ser cuando toma el signo negativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos soluciones. Muy bien, alumnos. Profe, ¿cuál es el nombre del coeficiente C? Término independiente. ¿Ya? T-I, término independiente, dice. Coeficiente independiente. Ah, gracias. Término independiente. Claro, es término ya porque es uno solo, ¿no? Es coeficiente si lo tuviese, si estuviese adelante de alguna variable. Ahí se dice coeficiente lineal, coeficiente cuadrático, pero como él es solito, ya es término independiente, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ejemplo, entonces, de soluciones de una ecuación de segundo grado. Dice, determine las soluciones de la ecuación. X al cuadrado menos 6X más 4 igual a 0. Entonces, aquí, para identificar los coeficientes, A vendría a ser 1. B vendría a ser menos 6. Y C vendría a ser 4. Si lo quiero factorizar, perdón, si quiero hallar las raíces por la fórmula cuadrática, tendríamos esto, ¿no? O sea, recuerde que tengo que encontrar el delta, ¿no? O sea, menos B más menos delta. ¿Se ve? Incluso el delta es de la forma B al cuadrado menos 4 AC. Entonces, vamos a encontrar ese delta. Ahí está. Sería aquí el segundo, y esta es mi ecuación, ¿no? AX al cuadrado más BX más C. Igual a C. Ahí está. Entonces, el delta es el segundo al cuadrado menos 4 veces el primero por el tercero. Entonces, ¿acá qué me sale? Acá me está saliendo menos 6 al cuadrado, 36. Menos 4 veces el primero que es A por el tercero que es 4. Entonces, sería 36 menos 16, queda 20. Entonces, la X sería menos, acá está el menos, el valor de B, sería menos 6. Menos, menos 6 más menos la raíz cuadrada de 20, sobre el 2 veces 1. Y esto, ¿a qué me da igual? Bueno, arriba me está dando 6. Arriba me está dando 6 más menos raíz cuadrada de 20. Jóvenes, de las clases pasadas, usted ya sabe cómo haya radicales. El 20 es 4 por 5. El 4 sale del radical como 2. Entonces, me estaría quedando raíz cuadrada de 5. Y abajo tengo el 2. Factorizo el 2, factorizo el 2 acá. O sea, mitad, mitad y mitad. Me quedaría 3 más menos. La mitad de 2 sería 1, raíz cuadrada de 5. Y acá ya no me queda nada, ¿no? Entonces, esta sería la solución, ¿no? Uno con signo positivo y otro con signo negativo. Y eso es lo que tiene usted acá. ¿Veis? Entonces, acabo, pues. Esta. Determine las soluciones de esta ecuación. Lo primero que tengo que ver es un discriminante, ¿no? A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 10. Entonces, ahora el discriminante, ¿no? Porque recuerda que para hallar el X necesito hallar este dato primero. Entonces, sería menos 2, sería 2 al cuadrado, menos 4 veces el primero por el tercero. Y esto me quedaría 4 menos 40 menos 36. O sea, me está quedando negativo. Y entonces, ¿qué sucede acá? Por sus conocimientos, alumno, alumna. Usted sabe que en el campo de los reales no se puede sacar raíces cuadradas de números negativos. Eso no existe. Pero los matemáticos, en su afán de querer encontrar soluciones a esas expresiones, crearon los números complejos. Entonces, ahí sí ya tiene sentido, ¿no? Sí se ve. No entiendo. Sí se ve. Muy bien. Entonces, acá tendríamos esto, ¿no? Tenemos acá raíz cuadrada de menos 40. Así, ¿no? Entonces, esto es ¿cuánto? 4. Esto es como raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de menos 1. Ahí está. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. Raíz cuadrada de 10 no se puede operar. Déjelo ahí. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de menos 1? A esto le están llamando la unidad de imaginario. El y. Ese tema lo vamos a ver en la cuarta semana. O sea, en la siguiente, ¿no? Lo que es números complejos. Entonces, proseguimos. Y mire, ahí está, ¿no? Acá me está quedando así. Pero, ¿quién sería entonces la raíz, no? La raíz me está quedando así. X. Está quedando menos 2 más menos 2 veces raíz cuadrada de 10 y sobre 2. Para sacar la mitad de todo es que le queda acá, ¿no? Lo que está escrito. X sub 1 y X sub 2, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora abajo. Si tengo, mire. Nos olvidamos de esto ya. Entonces, alumnos. ¿Qué cosas hemos demostrado acá? Sin quererle que ir. Y este es, mire. Si esta es mi ecuación. Y esta es la fórmula. ¿Qué estoy observando yo acá? Estoy observando que aquí hay dos. El conjunto de solución. Que estaría integrado por la primera, que sería, digamos, de X sub 1. Y por la segunda, que sería X sub 2. ¿Veis? O sea, si X sub 1 sería el que está con signo positivo. El X sub 2 sería el que está con signo negativo. O sea, realmente hay una ecuación de segundo grado. Tiene siempre dos soluciones. Vamos a ver acá cómo está. Ahora, una propiedad dice así. Si es que a mí me pidiesen que haya la suma de las soluciones. Aquí está la fórmula, ¿no? Lo que está abajo. Suma de soluciones. X sub 1. X sub 1 más X sub 2 es menos el segundo sobre el primero. O sea, yo quiero sumar acá. Mire. O sea, cada coeficiente tiene un signo imaginario. Más, menos, más. En este caso, la suma sería así. Más, menos. O sea, sería menos D sobre A. Ahí está. Y para el producto de soluciones... Más, menos, más. O sea, positivo C sobre A. Ahí está. Y entonces esa sería la otra fórmula. ¿Ya? Les hago una pregunta, alumno. Usted sabe que usted también tiene que participar, ¿no es cierto? Supongamos que me dan una ecuación. ¿Ya? Me dan una ecuación de segundo grado. Y yo le pido a usted la suma de las soluciones. Pregunto. ¿Necesito resolver la ecuación para encontrar las soluciones y recién poder sumarla? No, dice Brisset. Andrea dice no. Fernando Canaza no. ¿Estás seguros? Rubén no dice. Claro. No necesito hallarla porque ya la fórmula me la da, ¿no? O sea, supongamos que yo tengo esta, ¿no? 2X al cuadrado menos 3X más 6, digamos. Y me piden esto. Yo sé que esta tiene dos... Yo sé que tiene dos soluciones. Me piden esto. X1 más X2. Entonces, alguien podría preocuparse y qué buena, qué bueno que haya demostrado la fórmula. Entonces dice, dice así, uy, voy a tener problemas porque voy a tener que resolver todo esto para hallar la suma de las raíces. No es necesario, pero con la fórmula que acá tenemos, ya está. Ah, mire, otra vez. Cada coeficiente tiene un signo imaginario. O sea, este tiene signo imaginario positivo, signo imaginario negativo, signo imaginario positivo. Positivo, negativo, positivo. Entonces, ¿cómo sería la suma? Más, menos. O sea, menos este coeficiente. O sea, sería así, ¿no? Menos, menos 3. Sobre el primero. O sea, la suma de soluciones, si las hubiera encontrado, tendría que darme 3 medios. Pero no la necesito porque la fórmula me lo dice. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es el producto de las soluciones? Entonces yo, también uno podría preocuparse y decir, pucha, ahora tengo que hallar esas raíces. Y de repente las raíces son complicadas de hallar. Pero no es necesario porque ya la fórmula me la dice. ¿Quién sería? Sería el tercero. Más, menos, más. O sea, más, o sea, convenciendo que está 6. Entre el primero, que sería 2. ¿Cuánto me daría el producto? Si lo tuviese, me daría 3. ¿No? Esa es la, el uso. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Quedó claro? Ahora, usted debe haber, debe haberse dado cuenta. Sí, dice Fernando. A ver, haga la pregunta. A todo claro. Debe haberse dado cuenta que en base a estas 2 salen un montón de preguntas. Por ejemplo, mire acá. Con esta misma, ¿ya? Con esta misma. A usted le pueden decir. Ya, ojo. Usted ya sabe que la suma 3 medios y el producto vale 3. Entonces, acá, a usted le dicen así. Si x sub 1 y x sub 2 es el conjunto solución. Ay, x sub 1 al cubo más x sub 2 al cubo. Ahí está. Ese es un problema. ¿Se ve? Sí se ve. Ese ya es un problema, ya. Uy, uy, está difícil porque no sé cómo son sus raíces. Tengo que hallarla. Y de repente alguien se pone a hallar. Alguien se pone a hallar exactamente cuánto vale x sub 1 y cuánto vale x sub 2. Y todo un proceso. Pero con esto sale rápido, ¿no? Claro, porque esto vendría a ser ¿cómo? Suma de cubos. Y acá sería así, ¿no? x sub 1 al cuadrado menos x sub 1 por x sub 2 más x sub 2 al cuadrado. Ahí está. Esto lo conocemos. Habíamos dicho que vale 3 medios. ¿Se está mirando hasta acá? No se ve. Ahí está, ¿no? Y esto podemos llevarle 3. Entonces ya está. Pues esto lo conozco. Aquí está. El producto lo conozco. Mi problema es encontrar esos dos. Ya, pero el elevado está al cuadrado. El elevado al cuadrado y ya tiene los dos. O sea, es cuestión de ingeniárselas, ¿no? Y cuestión de practicar. Claro. Muy bien. Entonces seguimos, alumnos. Ya, seguimos. Javier está escribiendo algo. Ahí, claro. Tiene que usar productos notables. Se supone que el alumno ya conoce algo de productos notables, ¿no? Ya alguna vez ha visto álcera, ¿no? Claro, aquí ya le estamos dando un poco más de rigor, ¿no? Pero ya el alumno tiene ciertos conocimientos. Entonces a nadie se le sorprende con los contenidos del curso. Profe, ¿podría explicar cómo llegar a una ecuación a partir de...? Eso lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Aquí está más adelante, está escrito eso, justamente. Me pregunta Javier si podría explicar cómo llegar a una ecuación a partir de sus raíces. Ya está. Mire, el... ¿Cómo sean las raíces de una ecuación de segundo grado? Va a dependerse de su discriminante, ¿no? Casos. Tipo de solución. Cuando el delta es mayor que cero, recuerde usted que el delta es esta expresión. Y esta expresión va metida dentro de un radical. ¿Qué pasa cuando el valor de este delta es positivo? ¿Qué pasa? Se presentan dos raíces reales y diferentes. ¿Qué pasa cuando el delta vale cero? Ah, cuando este delta vale cero, entonces solamente me quedaría una sola raíz, ¿cierto? Porque este signo menos más menos se elimina, me quedaría así. Entonces, ¿qué sucede? Quedan raíces reales e iguales. O sea, pero ahí habrían dos en realidad, ¿no? Como la ecuación es de segundo grado, tienen que haber dos soluciones. Pero ¿cómo son ellas? Iguales. Entonces, estaríamos diciendo que tiene una raíz de multiplicidad dos. O sea, porque se repite dos veces. Y cuando el delta es negativo, lo vimos en el ejemplo, ¿no? Cuando este delta es negativo. Hemos visto el primer caso, cuando el delta es mayor que cero, y ahí habían dos soluciones. El último hemos visto cuando el delta es negativo. Aquí está en el ejemplo, acá en el ejemplo tres, ¿no? Mire usted, el delta es menos treinta y seis. ¿Cómo salen sus raíces? Salen complejas y conjugadas. Mire aquí en este caso dos. El delta sale positivo, mayor que cero. ¿Cómo son sus raíces? También son dos. Son reales y conjugados, ¿no? Acá también son conjugados, pero son números complejos. Entonces, retomamos acá. Cuando el delta es negativo, se tiene no reales y conjugados, o sea, números complejos. Y ahí está el señor que está mirando con sus binoculares. Ya está. Ahora seguimos. Observación. Esto es lo que me preguntaba Javier Quito. ¿Se puede construir una ecuación cuadrática, Mónica, donde M y N sean soluciones? Por supuesto, eso. A ver, supongamos que usted quiere, supongamos que a usted le dan dos números, dos números, ¿ya? Usted quiere que esos números sean las raíces de una ecuación, las soluciones de una ecuación de segundo grado. Entonces, usted parte así. Digamos que el conjunto de solución sea M, N. Ahora, yo quiero encontrar ahora la ecuación de segundo grado del cual M y N son sus raíces. Entonces, yo digo así. Si esta M es una raíz, entonces debe tener el factor X menos M. Este debe ser un factor de la ecuación de segundo grado. Y si N es otra raíz, acá también debe estar contenido el factor X menos N. Hay dos factores. Y como yo quiero que esta expresión sea de segundo grado, entonces la hago, yo quiero que esta ecuación sea de segundo grado, la dejo ahí con dos factores y la igualo a cero. ¿Ya? Entonces, opero, X por X, X al cuadrado. X por menos N sería menos NX. Ahora, menos M por X, menos NX. Menos por menos da más, me quedaría M por N, igual a cero. Alumnos, X al cuadrado. Voy a factorizar el N y el X, y me quedaría aquí M más N, X más N por N. Alumnos, ¿se ve bien el plumón o ya está muy tenue? Por favor, respondanme para cambiar. Se ve bien. Entonces, mire, aquí está. Medieron M y N números, pero yo quiero que eso sean las raíces de una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿cómo formo esta ecuación de segundo grado? Yo lo explico, lo pego. ¿Ya viste? Entonces, ¿cuál sería la ecuación del cual M y N son sus raíces? Es X al cuadrado menos la suma de los dos, X más el producto de los dos. Ahora, mire el ejemplo. Entonces, dice, se puede construir una ecuación cuadrática, Mónica, donde M y N sean soluciones. Dicha ecuación es, y aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces, mire el ejemplo. Forme una ecuación donde 5 y menos 8 sean las soluciones. Entonces, mire lo que se tiene. La ecuación es, ¿qué me acuerdo? Esa que dice, and the winner is, ¿no? La ecuación es, X al cuadrado menos, aquí viene la suma de los dos, ¿no? Debe ser la suma de los dos. Y acá es el producto de los dos. Entonces, sería así. 5 más menos 8, todo por X, más el producto, ahora, 5 por menos 8, y todo es igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? X al cuadrado, menos, sería, acá adentro, acá en el coeficiente de X, me queda, 5 menos 8, que sería menos 3. Pero con el negativo que tengo adelante, lo convierte en más 3. Y se acabó, ¿no? Y acá, sino 5 por menos 8, menos 40. Y esa es la ecuación. Ahora, esa es la ecuación. Ahora, lo que no hemos dicho aquí, es que, si usted quiere encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática, no solo se puede hacer por la fórmula, también se puede hacer por factorización. Cuando, profe, cuando delta es igual a 0, habrían dos raíces, pero solo una solución. Claro. Cuando el delta es igual a 0, el cardinal es 1. Claro. Es que mire, mira, ahí hay muchas preguntas. Este, aquí ya está solucionado eso, ¿no? ¿Quiénes tienen delta igual a 0? O sea, ¿qué expresiones son las que tienen su discriminante igual a 0? Por ejemplo, esto. x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Lo ha reconocido? Esta es, esta es una ecuación de segundo grado. Entonces, yo quiero encontrar su discriminante. menos 6 al cuadrado. Menos 4 veces el primer coeficiente que es 1, por el tercero que es 9. alumnos, alumnos, alumnas, ¿cuánto me sale eso? 36, y acá también queda 36. 36 menos 36, me queda 0. Entonces, ¿qué pasó acá? si el discriminante es igual a 0, es porque la expresión cuadrática, ¿qué cosa es? Un trinomio cuadrado perfecto. Este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es su equivalente a este? ¿Cuál es el equivalente a x cuadrado menos 6x más 9? El equivalente es x menos 3 al cuadrado. Igual a 0. Entonces, sí, lo que me dice Javier Quito es, o sea, cuando son trinomios cuadrados perfectos, su discriminante es 0, sí, esa es la, digamos, la equivalencia. Entonces, mire, aquí, ¿quiénes son las soluciones? x sub 1, es igual a 3, y x sub 2, también vale 3. Pero en el conjunto, es una solución que pongo. No puedo poner esto. ¿No? No puedo poner esto. Usted sabe que en conjunto no se debe repetir su elemento, entonces, por eso me quedo solo con uno. Ahí está. Entonces, si usted mira solamente esto, podría pensar incluso que se trata de una, que esta es la solución de una ecuación lineal, porque tiene una sola solución. Pero usted, ¿qué debe decir? Ah, es que es una solución de multiplicidad 2. Entonces, con esto ya me está dando entender que esta se está repitiendo dos veces. O de repente, es una raíz de multiplicidad 3, que se repite tres veces, ¿no? Entiendo. Ahí hay que aplicar, hay que utilizar la palabra multiplicidad. O podríamos decir, es una raíz doble, se repite dos veces, ¿no? para indicar que esta solución está dos veces en una ecuación. ¿Ya? Entonces, ahora sí, pasamos. Tiene ecuaciones de primer grado con una variable. Son aquellas desigualdades que presentan, ah, me estaba olvidando de algo, alumnos. Antes de proseguir, acá se ha presentado solo la forma de la fórmula cuadrática. pero también podría factorizarla, ¿no? Como hicimos en la clase pasada. Por ejemplo, esto. x al cuadrado más 2x menos 15. Claro, usted puede aplicar acá la fórmula cuadrática y le sale, ¿no? Pero, ¿qué tal si yo quiero utilizar la factorización por aspa simple? También se puede, ¿no? Pues acá pongo x, acá pongo x, acá pongo x, acá pongo 5, acá pongo 3. Uno de los dos tiene que ser negativo. De tal manera que en aspa me dé más 2. Pues acá le pongo el más, acá le pongo el menos, ¿no? Entonces, usted lo comprueba, ¿no? 5x menos 3x más 2x, comprobado, ¿no? Si no logro encontrar ningún número que me dé el medio, entonces, tengo que utilizar ya la fórmula cuadrática, ¿no? no me queda otra. Acá el alumno, Javier Quito, ahora me doy cuenta, me escribe, o sea, o sea, cuando son trinomios, pero eso es separado, o sea, ¿ya? Aspa simple, no, no, ese es aspa simple, se llama, alumno Rubén, se llama aspa simple, aspa doble, es otro método, es otra cosa, ¿ya? ¿ya? Muy bien. Entonces, si a usted le preguntaran, claro, cuando lleguemos a aspa actualización, haremos aspa doble, aspa doble, aspa doble especial, y todos los métodos. Entonces, si a usted le preguntaran, si tiene una ecuación de segundo grado, ¿con qué método se puede resolver? Bueno, hay dos, ¿no? Los más básicos, el, el aspa, o sea, por el método de factorización, que se usa el aspa simple, o por la fórmula cuadrática, ¿no? O el otro también podría ser completando cuadrados, que es equivalente a la fórmula cuadrática, ¿ya? Y sería x igual a 3i, claro, en este caso, la solución sería x igual a 3, x igual a 3, profe, pero x menos 3 no es, claro, sí pues, pero le estoy diciendo que las soluciones se repiten solo una vez, claro, el x menos 3 al cuadrado, en efecto, tiene dos soluciones, pero su conjunto de solución se pone solo con uno de los elementos, y se repite diciendo que, en este caso el 3, es una raíz, una solución de multiplicidad 2, o es una solución doble, ¿no? para indicar que se está repitiendo, ¿ya? Pero sus raíces no serían, no pues, ¿cómo van a ser distintas? si son distintas, se ponen todas, pero si son iguales, se les pone una sola vez, ¿ya? voy a cambiar esto, eso es diferencia cuadrada, no entiendo, y el otro sería binomio cuadrado, claro, muy bien, esto es lo, si usted entendió las ecuaciones de primer y segundo grado, esto es lo mismo, solamente cambiamos el signo atrás, mire, aquí está, ¿no? ¿Cómo sería una inequación de primer grado? Sería así, ¿no? ax más b mayor igual que 0, ax más b menor igual que 0, ax más b mayor que 0, ax más b menor que 0, con el a diferente de 0, y el b cualquier número real, ejemplo, determine el conjunto de solución de esto que está acá, esta es una es una inequación lineal que tiene denominadores, generalmente ¿cómo lo resuelvo? o sea, a ver, le pregunto, para usted ¿qué es más fácil? ¿operar con números enteros u operar con números fraccionarios? ¿cuál se le hace más cómodo? a ver, escriban abajo, ¿cuál se le hace más cómodo? con z, ya está claro, entonces, esta ecuación, esta inequación, la vamos a convertir en una inequación entera, en su mente, ¿cuál es el mínimo como múltiplo de, el alumno Fernando dice, z, 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 o sea, está durmiendo, ¿qué pasa alumno? o ha repetido z enteros, ¿cómo es? ya, muy bien, ¿cuál es el mínimo como múltiplo de 2 y 3? 6, entonces quiere decir que yo tengo que multiplicar por ese mínimo como múltiplo a toda la inequación para eliminar los denominadores, entonces vamos a ver eso, ¿qué cosa es dos puntitos B? no sé, dos puntitos B, algún signo, algún código, bueno, como una carita, allá significa ahí allá, muy bien, entonces está multiplicada todo por 6, mire lo que queda, 6 por 3 es 18, ahora, mire, 6 por menos 1 medio 6 entre 2 es 3 me queda negativo por acá mayor que, acá es mayor estricto 6 por 2 sobre 3 efectivamente el 6 se divide con el 3 y me queda 2 y por el 2 que tengo arriba me queda 4 y ahora 6 por 1 es 6 y mire ya lo convertimos a una ecuación lineal entera entonces ya operamos y mandamos el 4x al lado izquierdo y me queda 14x el 3 se va para el lado derecho como 9 baja el 14 y x sería mayor que 9 sobre 14 ¿qué significa que sea mayor que 9 sobre 14? eso lo vimos en la clase pasada cuando estábamos viendo intervalos ¿cómo es su...? dice x es mayor ¿qué quiere decir? ¿lo toma, lo toca o no lo toca? si es mayor ¿lo toca o no lo toca? x es mayor no lo toca ¿cierto? entonces se tendría que ser abierto 9 por el 14 y como debe ser mayor todo para adelante y acá está el más infinito y aquí está el menos infinito ahí está ¿está bien? todo para adelante no lo toca por eso está abierto acuérdese del buzón si está un buzón abierto no se puede parar encima ¿no? porque se cae entonces ¿qué hacemos? nos vamos adelante los elementos de entre manos están adelante de 9 sobre 14 un milímetro más adelante o un décimo de milímetro lo que sea pero siempre está adelante no lo puede tocar esa sería la gráfica ¿no? entonces en forma conjuntista sería el intervalo abierto es 9 sobre 16 sobre 14 perdón hasta el más infinito ¿no? y ahí se acaba y en ecuaciones de segundo grado la misma expresión que una ecuación de segundo grado pues acá tendríamos ax al cuadrado más px más c mayor o igual que cero o puede ser menor o igual que cero o puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero ¿cómo debe ser el a? diferente de cero y positivo ¿y quiénes son a, b y c? números reales ya está entonces ejemplo determina el conjunto de solución de la inecuación mire esto x al cuadrado menos x menos 2 mayor o igual que cero el niño está pensando ¿no? ahí está pensando está pensando ya está luego tenemos el discriminante aquí ¿no? que me dice mayor que cero pero esto solamente para para ver cómo es la ¿no? cómo es su discriminante o sea es positivo en este caso quiere decir que va a tener dos valores este positivos y diferentes entonces acá lo están factorizando por aspa simple ¿no? lo que habíamos dicho si tenemos acá x al cuadrado menos x menos 2 mayor o igual que cero entonces x con x se descompone como x por x y el menos 2 lo puedo poner como más 1 por menos 2 y en aspa sería menos 2 más 1 es menos x entonces quiere decir que está bien mi factorización ¿no? y ahí lo tomamos de manera horizontal ¿no? x más 1 por x menos 2 mayor o igual que cero los puntos críticos ya les simpliqué la semana pasada como en cuando los puntos críticos haciendo cero este factor ¿no? si x más 1 fuera cero ¿cuánto vale x? vale menos 1 ahora aquí si x menos 2 fuese cero ¿cuánto vale x? vale 2 entonces ese sería el gráfico ¿no? como mire como la inequación es mayor o igual quiere decir que si puede tomar el valor o sea es cerrado entonces por eso que acá los puntos críticos menos 1 y 2 son cerrados ahora dice así ¿no? lo que vimos la semana pasada más menos más ¿cómo se trabaja? siempre se empieza con ¿cómo es la inequación? la inequación usted se da cuenta que debe ser positiva entonces debo tomar los intervalos que tienen el signo positivo y sería de 2 hacia más infinito y de menos 1 hacia menos infinito entonces tendríamos acá el conjunto de solución de menos infinito a menos 1 cerrado unido con de 2 cerrado a más infinito quiere decir que todos los elementos que están acá satisfacen que este producto sea positivo o sea cero ¿ya? acá tenemos otros ejemplos más ¿no? pero básicamente son este es el mismo que el anterior mire mirelo todos son iguales ¿no? x al cuadrado menos x menos 2 acá también tenemos lo mismo x al cuadrado menos x menos 2 pero acá es mayor o igual entonces acá cuando es mayor o igual acá se cierra pues ¿no? los extremos menos 1 es cerrado y 2 también es cerrado ¿qué pasa ahora cuando lo tiene abierto? mayor que cero nada más entonces igual ¿no? factoriza este factoriza esto por aspa simple los puntos críticos son menos 1 y 2 ¿qué pasa si si fuese ahora menor o igual que cero? lo mismo ¿no? lo factoriza por aspa simple de la misma manera y los puntos críticos serían de menos 1 y 2 ¿no? ¿qué pasaría si fuese menor que cero? estrictamente menor que cero igual ¿no? lo factoriza y también le sigue quedando que los puntos críticos son menos 1 y 2 ¿no? ahora pero ¿cómo escribo el conjunto solución? mira aquí está es el mismo que el anterior ¿no? como acá los puntos críticos deben ser abiertos o sea como no lo toma ¿qué pasa Fernando? escriba está escribiendo algo ahí y se ha arrepentido entonces como el ejemplo 6 es mayor que cero quiere decir que los los puntos críticos son abiertos o sea no lo toma y como la expresión es mayor que cero sería así más menos más ¿no? entonces la solución sería la unión de los trabajos que tiene signo positivo y el conjunto el conjunto solución sería así ¿no? desde menos infinito a menos 1 abierto unido de 2 abierto hasta más infinito hay que ver ¿qué pasa con la 6? lo mismo pero ahora acá los puntos críticos son los mismos y como la inequación es menor o igual entonces realmente allí sí deben tomar los extremos en este caso sería menos 1 y 2 acá ha pasado algo con el puntito no ha salido ¿no? y entonces igual y siempre empezamos con el signo más menos más pero de que tome los intervalos de signo positivo o de signo negativo va a depender cómo es la inequación ¿no? mire cómo tenemos la inequación el producto debe ser negativo aquí está ¿no? el producto debe ser menor o igual que cero o sea debo tomar el intervalo de signo negativo sería entonces de menos 1 a 2 ambos extremos cerrados ¿no? ahí está de menos 1 a 2 ambos cerrados ahí salió el puntito negro salió ya está y el ejemplo 6 lo tenemos la misma inequación pero con el signo menor los puntos críticos son los mismos y como es estrictamente menor entonces los dos puntos críticos deben ser abiertos o sea no los debe tomar entonces ahí está ahí está ¿no? menos 1 es abierto y 2 también debe ser abierto y acá más menos más ¿no? y como la inequación es negativa debo tomar el intervalo que tiene signo negativo o sea justamente el que está entre menos 1 y 2 y cuál sería acá ya me salió el otro puntito el 2 abierto y cuál sería la forma de su conjunto de solución ahí está sería mayor que menos 1 y menor que 2 en forma de intervalo ahora este este teorema el teorema del trinomio positivo ¿ya? alumnos a ver pensemos un momento cuando usted está trabajando con números reales en los números reales usted puede encontrar tres tipos de números ¿cuáles son los tres tipos de números? a ver escríbalo abajo cuando usted está trabajando en los números reales puede encontrar tres tipos de números ¿cuáles serían? nctiq no en los números reales nctiq no también ahí dentro de los reales también están los irracionales no, no, eso no es estamos tratando solo de reales no meta a los enteros ni a los naturales ni nada solamente números reales ¿cómo los distingue? a ver escriban varios, varios están escribiendo ahí dejen a un costado su lonche y escriban nada ¿por qué su raíz cuadrada tiene porque su raíz cuadrada tiene resultados? no no, no eso ya no alumnos tres tipos los positivos los negativos y el cero los números estrictamente positivos los números estrictamente negativos y el cero claro entonces si usted está hablando de los números reales usted puede saber cuándo un número es positivo ¿no? ahí está pero si usted está trabajando con polinomios ¿cómo sabe cuándo ese polinomio de segundo grado es positivo? no se sabe ¿no? ya está complicado porque el polinomio de segundo grado va a depender de la X ¿no? de repente yo cojo una X que la hace negativa cojo otra X y es con ese valor cuando la evaluamos la hace positiva entonces no sabemos ¿no? pero cuándo siempre es positiva ya el alumno el alumno Rubén está mandando una una afirmación cuando su discriminante es menor que cero cero ¿será? vamos a ver entonces eso es lo que está acá en el en la propiedad dice así ¿no? sea AX cuadrado más BX más C donde A es diferente de cero a veces son reales se cumple que se cumple que AX al cuadrado más BX más C es siempre positivo aquí dice siempre es que es positiva cuando su discriminante cuando su cuando su primer coeficiente es positivo y su discriminante es negativo ¿no? entonces este por ejemplo mire X al cuadrado más 5X más 8 quiero encontrar aquí la solución si yo me si yo me si yo me signo al teorema yo lo primero que tendría que hacer es encontrar cuál es su discriminante a ver alumno su discriminante mire esto sería así es al cuadrado 25 menos 4 veces el primer coeficiente que sería 1 ponga atención acá por 8 ¿cuánto me sale esto? 25 ¿menos cuánto? 2 por 4 8 por 8 64 ya el resultado que me salga va a ser negativo ¿y quién es el primer coeficiente? el primer coeficiente es 1 que es positivo entonces ¿qué estamos comprobando? que su discriminante es negativo y su primer coeficiente es positivo ¿qué quiere decir? quiere decir que esta expresión siempre es positiva siempre es positiva o sea quiere decir que su conjunto de solución o sea que cualquier número real que yo reentrase en X siempre la hace positiva o sea su conjunto de solución sería todos los reales otra manera me quedan dos minutos otra manera de verla ¿sabe cuál es? X al cuadrado más 5X más 8 ¿no? una más una más facilita mire por ejemplo esta ¿cómo es X al cuadrado más 2X más 5? ¿cómo es? ¿cómo es? entonces mire alumno mire por acá por favor no se me distraigan deje su pan ahí un ratito ya está ¿se acuerdan de la clase pasada que vimos el trinomio cuadrado perfecto? la idea es siempre llegar a eso dijimos que toda expresión cuadrática se puede escribir como un binomio al cuadrado entonces mire yo tengo esto X al cuadrado más 2X póngale 6 ya está entonces aquí este ¿cómo completo guatrinomio al cuadrado perfecto? sería la mitad de 1 es 2 perdón este 2 entre 2 sale 1 y al cuadrado vale 1 acá pongo 1 y como realmente yo quiero 6 acá le pongo 5 ahí está ¿qué cosa es el paréntesis? este paréntesis es X más 1 al cuadrado mayor que 5 entonces ¿qué cosa estoy viendo sin querer queriendo? esta expresión es algo al cuadrado más 5 para cualquier valor de X sumado con 1 ¿cómo será su cuadrado? su cuadrado siempre va a ser positivo y si a un positivo le sumo 5 más positivo todavía pues entonces este es positivo entonces ¿cómo es X al cuadrado más 2X más 6? siempre es positivo y ahí está es otra manera de verla o sea completar el cuadrado usar la fórmula ¿qué tenemos acá? solución dice A vale 1 que es positivo su discriminante es negativo entonces por el teorema del trinomio positivo X al cuadrado más 5X más 8 es igual a 0 ¿no? con esto quiero decir que para cualquier valor que le ponga usted a X esa expresión siempre es positiva entonces si usted está trabajando con expresiones cuadráticas de segundo grado usted va a poder decidir cuando una de ellas es positiva o no bueno ahí lo dejamos alumnos ¿ya? ya terminamos esa parte entonces el conjunto son todos los reales el sol nos olvide sí ya entonces jóvenes hacemos un descansito por acá yo igual me quedo si tiene que escribir algo y hacemos acá la pausa la grabación a los jóvenes buenas tardes otra vez ¿no? ya entonces nos quedamos en el teorema del trinomio positivo ¿no? quiere decir eso que si yo le doy cualquier valor a X cuando se evalúa siempre me sale positivo ¿no? por ejemplo acá tengo X al cuadrado más 2 esto esto es lo mismo que decir X al cuadrado más 0X más 2 pregunta ¿cómo será siempre esta expresión? ¿cómo será esta expresión siempre? ¿positiva? ¿alguna vez es positiva otra vez es negativa? ¿siempre negativa? ¿cómo será? pues ahí justamente aplicamos el teorema este del trinomio positivo ¿no? claro y ahora por ejemplo ¿qué tal si yo X le doy el valor de menos 2 ¿qué me quedaría? menos 2 al cuadrado sumado con 2 menos 2 al cuadrado es 4 más 2 es 6 positivo denle un valor positivo también ahora 4 sería así ¿no? 4 al cuadrado más 2 sería 4 al cuadrado es 16 más 2 es 18 positivo denle a esto X igual a menos 5 o X igual a menos 9 negativo también ¿qué sería? ¿no? en lugar de X pongo menos 9 menos 9 al cuadrado más 2 como es siempre 81 más 2 es 83 positivo entonces quiere decir que siempre es positivo ¿no? para cualquier valor que le demos al X está el valor numérico es positivo quiere decir que entonces este polinomio es positivo ¿no? y también lo hubiera comprobado usando el teorema pues ¿no? tiene que mirar que su discriminante sea negativo y que su primer coeficiente es positivo ¿ya? muy bien entonces ya se puede empezar vamos a empezar entonces ejercicios ya alumnos empezamos dejar de vamos a compartir acá entonces la pantalla ahí está para que alcance tiempo pues sí empezamos a ver ejercicio 1 Sofía vende panes con pollo al precio de X más 2 soles cada uno el día de hoy vendió X más 10 panes con pollo y no obtuvo ni ganancia no obtuvo ni ganancia ni pérdida si cada pan con pollo le costó X al cuadrado soles y además el precio de venta de cada pan con pollo es más de un sol determine cuántos panes con pollo vendió Sofía hoy entonces ya está precio de venta de cada pan X más 2 ya X más 2 ahora precio de costo de cada pan X al cuadrado ya entonces Sofía vende panes con pollo al precio de X más 2 soles cada uno el día de hoy vendió X más 10 entonces y no obtuvo ni ganancia ni pérdida entonces cantidad de panes que vendió es X más 10 ahora precio de costo igual dice precio de venta ya ¿cuál es el precio de costo? X al cuadrado y ¿cuál es el precio de venta? entonces con eso no gana ni pierde ¿no? esto quiere decir si el precio si le costó X al cuadrado y lo vendió también a a X más 2 y por dato estos son iguales entonces tenemos esa ecuación ¿no? entonces lo pasamos todo al lado izquierdo X al cuadrado menos X menos 2 igual a 0 lo factorizamos por aspa simple X X para X al cuadrado y menos 2 y más 1 lo comprobamos en aspa ¿no? y me quedaría aquí más 1 menos 2 es menos 1 menos 1 X o sea está bien la factorización y entonces tenemos acá como raíces a X igual a 2 o a X igual a menos 1 pero según el dato dice que el precio de venta de cada pan con pollo es más de un sol ¿cuál es el precio de venta? el precio de venta es X más 2 si X fuese menos 1 me quedaría menos 1 más 2 vale 1 no puede ser porque por datos me dice que debe ser mayor que 1 ahora si X fuese 2 entonces sería 2 más 2 4 ah este sí este sí puede ser la pregunta es determine cuántos panes o sea nos quedamos con X igual a 2 ¿no? entonces ¿cuántos panes vendió? dice bueno cantidad de panes como X vale 2 acá 10 más 2 12 panes ¿no? y esa es la respuesta la clave la ¿está claro hasta ahí? no hay dificultad creo ¿no? salió rápido ejercicio 2 Lucía vamos a hacer 8 problemas ¿ah? Lucía gasta 200 soles en la compra de cuadernos de la misma marca y tipo ¿ah? escribiendo Grisette entonces si hubiera comprado 5 cuadernos menos con el mismo costo cada cuaderno hubiera costado 2 soles más la pregunta es ¿cuánto le costó cada cuaderno a Lucía? nuevamente Lucía gasta 200 soles en la compra de cuadernos de la misma marca y tipo ¿ya? entonces digamos que la marca de los cuadernos es marca Pepito y el tipo es cuadriculado ya está compra cierta cantidad de cuadernos a 200 soles si hubiera comprado 5 cuadernos menos ¿no? de esa si hubiera comprado 5 cuadernos menos con el mismo monto o sea igual otra vez con los 200 soles cada cuaderno hubiera costado 2 soles más claro digamos mientras compro más por oferta me pueden descontar el costo ¿no? pero compro menos ya le inflan el costo pero eso en cualquier parte se da además este segundo casi es una suposición entonces la pregunta es ¿cuánto le costó cada cuaderno a Lucía? o sea realmente ¿cuánto le costó? solución cantidad de cuadernos que compra digamos X precio de costo de cada cuaderno bueno como ella gastó 200 y compró X cuadernos cada le costó 200 ahora vamos a caso supuesta cantidad de cuadernos que hubiera comprado dice que compró 5 menos entonces sería X menos 5 entonces como ella sigue gastando los 200 soles ¿cuánto hubiera costado cada cuaderno? precio de costo de cada cuaderno hubiera sido 200 sobre X pero ahora por dato dice que le hubiera costado 2 soles más entonces sería 200 sobre X más 2 200 sobre X o sea con respecto al precio inicial ¿no? entonces ¿qué sucede? ahora en el segundo caso en el segundo caso como está gastando lo mismo entonces ¿qué pasa? el número de cuadernos que es X menos 5 multiplicado por su costo me tiene que dar 200 ¿está bien? me tiene que dar 200 entonces ahora mi problema es resolver esta ecuación entonces lo vamos a multiplicar a todo por X ¿no? X menos 5 por 200 sobre X más 2 igual a 200 alumnos alumnos como acá abajo tengo una X voy a multiplicar a todo por X por X por aquí por X por acá entonces esta X va a afectar a alguno de los dos factores yo quiero que afecte a este factor entonces entra aquí y entra acá en el primer factor me sigue quedando X menos 5 y acá cuando entra aquí 200 X sobre X elimina el X y me queda solo 200 más entra aquí a multiplicar el 2 y me queda 2X igual a 200 X y ahí está la ecuación que tenemos ahí ¿ya? entonces haciéndole las simplificaciones ¿no? mitad 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 multiplicado por X menos 5 quedaría lo que está allí ¿no? X al cuadrado menos 5 X menos 500 ya vamos a X al cuadrado menos 5 X menos 500 igual a 0 ahí está entonces ¿cuál sería la descomposición alumnos? a ver ¿cuál sería la descomposición de 500 para que me dé 5? a ver alumnos escríbanlo abajo ¿la ven o no la ven? 25 y 20 es el alumno acá tenemos XX 25 20 acá le pongo el menos acá le pongo el más ahí está para que me dé 5X ¿no? pues acá tendríamos menos 25 más 20 es menos 5 comprobado ¿cómo tomamos a los factores? X menos 25 X más 20 lógicamente la cantidad de cuadernos es X que debe ser positivo ¿no? entonces si este fuera 0 si este factor fuera 0 X vale 25 si este factor fuera 0 X vale menos 20 y no puedo coger al menos 20 pero no debo tomar X igual a 25 ya está entonces vamos a ver que aquí salen dos valores X igual a 25 o X igual a menos 20 entonces ¿cuál es el precio de costo de cada cuaderno? pues no sería 200 entre 25 y justamente eso me daría 8 soles y esa sería la respuesta entonces ¿ya? ¿está claro? número 3 número 3 las dimensiones de la base de un paralel epípedo rectangular o sea un paralel epípedo es una caja en realidad ¿no? son 3A tengo una duda dígame alumna Andrea volvemos atrás por respecto a la anterior ya o sea número 2 ya Andrea cuando cuando factorizamos el 2 ¿con qué? ¿con quién se va? ¿con nadie? lo elimina pues eso ya está claro ¿no? esto se puede borrar lo vamos a borrar si usted factoriza acá 2 y acá 2 lo pone acá del ámbito x menos 5 acá le está quedando 100 y acá le queda x y acá usted tiene 200 saque la mitad saque la mitad mitad de este es 1 mitad de este es 5 entonces le está quedando así x más 100 acá ya ha ha cambiado usted lo ha cambiado el orden de los términos y acá me queda x menos 5 igual a cuánto así en x y aquí lo opera allá ¿está bien? ya muy bien lo que era y ya tiene lo que hemos encontrado nosotros ya está las dimensiones de la base de un paralel epípedo rectangular son 3 a y b metros donde menos 4 y a son soluciones de 3x al cuadrado más bx menos 20 igual a 0 que termine la medida máxima de la altura del paralel epípedo rectangular si su volumen no es mayor a 210 metros cúbicos entonces usted tiene esta ecuación 3x al cuadrado más bx menos 20 igual a 0 ya está ¿qué le dan como datos? que menos 4 es una solución si menos 4 es solución ¿qué quiere decir? el ac 0 ¿no? siempre lo he dicho que los ejemplos a veces ayudan a entender algo por ejemplo yo tengo esto mire 2x menos 6 igual a 0 ¿cuál es la solución de esta ecuación? alumnos ¿cuál es la solución de esta ecuación? ah ya entonces el alumno me dice 3 entonces yo voy a poner así si yo reemplazo el 3 acá ¿qué me debe dar? 2x3 es 6 menos 6 me da 0 ahí ya entonces usted me está diciendo esto que el conjunto solución es 3 si yo la solución la reemplazo en el valor de x esto me tiene que seguir dando una igualdad ¿pero qué pasa si yo lo reemplazo por otro valor? digamos por 1 2x1 menos 6 tiene que darme 0 ¿pero qué me da? 2 menos 6 me da menos 4 menos 4 es igual a 0 ese es falso entonces ¿con eso qué quiere decir? que 1 no pertenece al conjunto solución o sea que 1 no es solución o sea una solución siempre elimina a su a su ecuación o sea a su polinomio ¿está bien? entonces aquí está me dice aquí que menos 4 es solución de esta ecuación o sea quiere decir que la debe satisfacer entonces cuando yo reemplazo en vez de que expongo menos 4 tendría 3 por menos 4 al cuadrado más b por menos 4 y menos 20 eso me debe seguir dando 0 entonces acá tendríamos que 4b es igual a 28 y entonces d vale 7 d vale 7 entonces ahora sí la ecuación que tengo realmente tendría que ser entonces 3x al cuadrado el b vale 7 o sea más 7x menos b igual a c ahí está ¿no? entonces ahora quiero reemplazando tenemos acá 3x al cuadrado más 7x menos 20 ¿cuáles son las soluciones? bueno esto sería 3x y x acá podría ser 5 y acá puede ser 4 ¿no? entonces a ver claro positivo y acá negativo entonces vamos a ver si me cumple estoy actualizando por aspa simple 12 menos 5 7 positivo ahí está y menos 5 por más 4 es menos 20 ahí está entonces esto se actualiza como 3x menos 5 por x más 4 igual a ¿cuál sería la solución? si esto fuera 0 x sería igual a 5 tercios si esto fuera 0 x sería igual a menos 4 ahí está entonces ¿qué me dicen? lo factorizan acá y encuentran los valores menos 4 o x igual a 5 tercios esas son las soluciones y entonces ¿quién es a? ¿no? entonces como menos 4 ya está como solución el a tiene que ser esta la otra entonces de aquí sale que a tiene que ser 5 tercios ¿no? claro como esta es una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones menos 4 y esta que es a entonces tiene que ser a 5 tercios entonces ¿cuáles serían las dimensiones de la base del paralelepípedo? 3a si este pasa para allá a multiplicar tendríamos que 3a vale 5 ¿no? 3a vale 5 entonces miren lo que tenemos tenemos la caja tenemos la caja donde este vale 3a el otro vale b y el otro vale h ¿ya? entonces me están diciendo ahora que el b también ya le encontramos que es 7 ¿no? o sea tendríamos algo así ¿no? la caja este vale 3a vale 5 esto vale 7 y este es la altura ahí está vamos a hablar de metros y metros entonces entonces ¿qué tenemos? ¿cuál es el volumen? el volumen dice que el volumen de la caja del paralelepípedo no es mayor o sea que es menor o igual ya pero ¿cómo se encuentra el volumen? sería la base el largo por el ancho por la altura o sea sería 5 por 7 por h y eso me quedaría 35 ¿no? 35 h menor o igual que 210 haciendo las simplificaciones h debe ser menor o igual que 6 la pregunta es determine la medida máxima de la altura del paralelepípedo rectangular si su volumen no es mayor a 316 metros cúbicos ¿cuál es el máximo valor de h? 6 metros esa es la respuesta h máximo 6 muy bien Javier Quito dice 6 ¿ustedes jóvenes son qué ciclo? ¿ordinario o especial? ciclo especial ahí ya somos especiales dice Félix ¿qué pasa? son especiales porque son chanconazos ¿qué es eso? ajá su den paola especial ajá ya está son chanconazos y exigentes ¿no? me exigen a mí dar más si no si no me ponen nota malo nota regular ¿no? así que ya pues tengo que hacer una frase excelente muy bien seguimos entonces con el número 4 Andrea Saavedra que dice está escribiendo algo los que le han puesto regular seguro están jato jajaja ya me ha puesto uno regular y me ha puesto uno malo uno uno después todo lo demás lo hacía distribuido entre los buena clase y excelente clase uno uno seguro debe ser muy bien vamos al guerrero está poniendo jajajaja dice guerrero mire esta ecuación pero eso de estar jato es algo relativo ¿no? por ejemplo yo les contaba a mis otros alumnos de las otras aulas usted ¿cómo se da cuenta que está estudiando alumno? ¿cómo se da cuenta que está estudiando? usted puede decir a su papá a su mamá uy mamá papá estoy desde las 8 hasta las 10 de la noche estudiando pero realmente está estudiando ¿cómo se da cuenta usted? por ejemplo yo ¿cómo me di cuenta alguna vez que estaba estudiando? yo también estudiaba yo bueno trabajaba y estudiaba ¿no? entonces pero yo en las noches soñaba con lo que estaba estudiando soñaba con el álgebra soñaba con la trigonometría con la física soñaba entonces ahí yo no alumna Andrea de verdad o sea no les estoy no estoy haciendo bromas ni nada yo soñaba con eso y es más a veces a mí siempre me gustó el álgebra entonces yo me iba a dormir y soñaba con el problema alumnos y lo resolvía en mi sueño entonces me levantaba y saca otra cosita es profe ¿cómo es eso? por Dios yo sueño con mi graduación que no tendré ¿por qué no tendrá? entonces de verdad yo 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 soñaba con eso y desde ahí uno se da cuenta que está estudiando por ejemplo usted supongamos que quiere está estudiando historia y la profundidad de la historia de repente si usted sueña que es Cristóbal Colón o Alejandro Magno que se yo realmente esté estudiando bueno eso me pasó a mí y yo le conté esta experiencia y otras personas también me dijeron que le ocurre lo mismo entonces ahí está estudiando de verdad porque se mete en el tema entonces hay que hacer eso y ahora usted tiene un montón de formas de estudiar porque tiene los libros en internet tiene los videos uff tiene más entonces a sacarse la mugre como se dice mire vamos con el problema número 4 si la ecuación en x x al cuadrado más bx más 2 tiene soluciones consecutivas hay el mayor valor de b ya mire si son consecutivas sus soluciones una es ah que dice acá Javier Quito jajaja son de quinto y secundaria es promoción COVID promoción COVID ah yo sueño con mi grabación que no tendré ah ya la alumna Andrea es de quinto por eso no tiene su graduación de colegio ah ya así I'm sorry muy bien entonces dice las soluciones que sean a y a más 1 las soluciones de x al cuadrado más bx más 2 alumnos como encuentra las soluciones la suma de soluciones por fórmula pues no x e a más a más 1 la suma de las soluciones ¿a qué debe ser igual? mire tenemos esto x al cuadrado más bx más 2 igual a 0 suma de soluciones aquí es igual más menos menos b entre 1 menos b producto de soluciones aquí es igual más menos más 2 sobre 1 2 ahí está y como usted había dicho que sus soluciones son a y a más 1 porque son consecutivas entonces ¿cuál es la suma de soluciones? a más a más 1 sería 2a más 1 igual a menos b y ¿cuál es el producto de soluciones? a por a más 1 igual a 2 y aquí vamos a partir ya entonces tenemos así ya lo expliqué y tenemos esta que la le hemos puesto acá un asterisco y el producto de soluciones que sería a por a más 1 y que sería 2 sobre 1 o sea 2 y entonces se llega a esta ecuación de segundo grado a cuadrado más a menos 2 igual a 0 pero esta ya la hemos resuelto antes sería a más 2 a menos 1 y tiene dos posibilidades de solución a igual a menos 2 o a igual a 1 entonces a usted le piden el mayor valor de b reemplazando en asterisco ¿qué pasa si ya fuese menos 2? si ya fuera menos 2 lo reemplaza aquí y tendríamos menos 2 por 2 es menos 4 más 1 vale menos 3 y con el negativo que tengo adelante b vale 3 y ahí está ¿qué pasa si ya fuese 1? ah pues aquí está 2 por 1 es 2 más 1 es 3 y con el negativo que tengo adelante menos 3 hay el mayor valor de b 3 y la respuesta sería entonces la clave letra b se acabó esta está fácil ¿no? Javier Quito ya acabó el colegio ¿hace cuánto? número 5 me está bajando la batería ya número 5 dice dada la ecuación cuadrática en x ax al cuadrado más 4x más a igual a 0 de soluciones reales diferentes y negativas ¿qué significa que sean de raíces reales diferentes? que su discriminante sea mayor que 0 y que sean negativas podríamos decir que su producto es positivo claro porque si ambas son negativas negativa por negativa al multiplicarlo me da positivo ¿no? y aseguro y la suma de las dos tendría que ser negativa o sea ahí tengo varias varios recursos ¿no? para llegar a la solución tal que a es entero determine el conjunto solución de la ecuación cuadrática ya está aquí están las claves muy bien vamos a la solución solución soluciones reales y diferentes entonces el discriminante debe ser mayor que 0 y el discriminante vendría a ser aquí entonces que tenemos ax al cuadrado más bx perdón es más 4x más 4x más 4x más a igual a 0 como el discriminante debe ser mayor que 0 esto a que equivale el primero el segundo al cuadrado 16 menos 4 veces el primero por el tercero y sería a cuadrado y esto debe ser mayor que 0 si este lo cuento para el lado derecho tenemos que 4a al cuadrado es menor que 16 le saco cuarta le saco cuarta le queda que a al cuadrado es menor que 4 alumnos esta es una propiedad que lo vimos la semana pasada hicimos hicimos este bueno yo hice todos los todas las propiedades una por una y esta es una de ellas aquí es igual acá a es menor que la raíz cuadrada de 4 que es 2 y es mayor que menos la raíz cuadrada de 4 que sería menos 2 o sea a está variando entre menos 2 y 2 ahí está entonces vamos a ver que pasa por aquí 4 menos a al cuadrado ya le sacaron la cuarta y entonces a quedaría entre menos 2 y 2 no a pertenece al intervalo abierto de menos 2 a 2 entonces a podría tomar tres valores claro si está en este intervalo a podría ser menos 1 a podría ser 0 o a podría ser 1 se ve así se ve o a podría ser igual a 1 ahora que más me están diciendo esto dice que de soluciones reales y negativas ya pero yo solamente estoy hallando el valor de la actualidad es un entero ya entonces hay tres posibilidades de entero ahora sí que pasa si ya fuese menos 1 entonces la ecuación sería menos x al cuadrado más 4x menos 1 igual a 0 y aquí multiplicándole por lo general el coeficiente de x al cuadrado debe ser positivo entonces ¿qué es lo que hemos hecho acá? a todo lo hemos multiplicado por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 y por menos 1 y me quedaría acá x al cuadrado menos 4x más 1 ahí está y entonces al tratar de resolver de hecho acá tengo que usar la fórmula cuadrática me queda 4 más menos 2 raíz de 3 sobre 3 sobre 2 o sea me queda eso las soluciones son dos soluciones positivas ¿no? entonces esa no me conviene no me conviene esas soluciones ¿qué pasa si ya fuese 1? bueno y si a fuera 0 y si a fuera 0 ¿qué sucede? la ecuación cuadrática deja de ser cuadrática ¿no? justamente entonces ya no me conviene ¿no? como a vale 0 se me convierte en una ecuación lineal entonces ya escapa nuestra condición entonces la otra posibilidad de frente que hace a 1 si a vale 1 en la ecuación original queda así x al cuadrado más 4x más 1 igual a 0 aquí usamos la fórmula cuadrática y nos queda menos 4 más menos raíz cuadrada de 12 sobre 2 o sea me queda así menos 2 más raíz cuadrada de 3 y menos 2 menos raíz cuadrada de 3 ¿no? soluciones negativas espero que el hallar las soluciones no sea complicado ¿no? o sea mejor dicho que no sea difícil poder poder digamos encontrar las soluciones usando la fórmula cuadrática ¿no? es un cálculo nada más entonces ya está ¿cómo sé que son negativas? ¿cuánto vale más o menos la raíz cuadrada de 3? es 1.7 entonces la primera sería menos 2 más 1.7 va a ser menos 0.3 es negativo y este ya es recontra negativo bueno menos 2 menos 1.7 menos 3.7 efectivamente las dos son negativas entonces ¿cuál es el valor de a? sería sería 1 y las soluciones serían las que están ahí ¿no? menos 2 más raíz cuadrada de 3 y menos 2 menos raíz cuadrada de 3 esas son las dos soluciones buscadas ¿no? seguimos entonces número 6 Juan tiene monedas de 2 y 5 soles ya vamos a borrar esto Juan tiene monedas de 2 y 5 soles si la cantidad de monedas de 2 soles excede a la cantidad de monedas de 5 soles en 3 entonces aquí vamos a poner así ¿no? monedas de 5 soles y monedas de 2 soles Juan tiene monedas de 2 y 5 soles si la cantidad de monedas de 2 soles excede a la cantidad de monedas de 5 soles en 3 o sea si este es X este es X más 3 ahí está monedas de 5 soles vale X y monedas de 2 soles es X más 3 ahí está si además él tiene más de 41 soles entonces ¿cómo le escribo eso? además él tiene más de 41 soles o sea juntando todo su plata entonces por ejemplo aquí ¿cuánto tiene? en soles 5 por X más 2 veces X más 3 eso me daría la cantidad de soles ¿cierto? imagínese que X fuera 3 viaje de promo en Golfo en Google Maps ese alumno Pacundo Machado dice su viaje será de promo por Google Maps entonces imagínese que X fuera 3 quiere decir que tiene 3 monedas de 5 soles ¿cuánto tiene realmente? 3 por 5 15 pues ¿no? pues acá igual entonces sería 5 por X más ¿cuántas cuántas monedas de 2 soles tenemos? X más 3 entonces en plata sería ¿cuánto? 2 por X más 3 y eso por dato es mayor que 41 ¿no? eso me quedó por Dios dice Rubén ahí Cisneros ya está mayor que 41 y ahora el otro Y tiene Y tiene menos de 17 monedas o sea hablando de monedas solamente ahora tendríamos acá X más X más 3 menor que 17 ¿qué sucede por acá? 5X más 12X más 6 mayor que 41 ¿no? acá tenemos 7X y acá tenemos 35 ahí si tenemos 7 X mayor que 5 ahí está ahora aquí mire se ve ¿no? 2X más 3 menor que 17 2X menor que 14 le saco la mitad y me queda 7 entonces X por 1 es menor que 7 y por otro lado es mayor que 5 se supone que la cantidad de monedas es un número entero ¿no? sí pues alumnos este año ha sido complicado para todos ¿no? no hay viajes no hay nada yo también pensaba viajar pero no se puede antes de que empiece la la cuarentena ya había viajado a México ¿no? a fines de enero y a inicios de febrero estaba en México nos regresamos a Lima el 5 de febrero y el 16 creo y empezó la cuarentena entonces si no pues hubiera sido difícil que recupere mi el pasaje y todo ya habíamos viajado ya entonces mire por un lado entonces ya aquí está la explicación ya la hice acá la explicación tendríamos entonces que X estaría entre 5 y 7 o sea X tiene que ser 6 se acabó entonces ahora la pregunta ¿cuántas monedas de 5 soles? ¿cuántas monedas de 5 soles? 6 ¿y cuántas monedas de 2 soles? 6 más 3 9 9 entonces la pregunta es ¿cuánto tiene Javier el dinero? 9 por 2 más 5 por 6 y sería 48 soles esa es la respuesta tiene 48 soles la letra A vamos a las 7 alumnos un número entonces aquí está la producción por lo visto ustedes saben bastante porque ni siquiera me piden hoy a profe para tomarle foto a la diapositiva ni a la pizarra en otras aulas me dice por hace un ratito quiero tomarle foto de la pizarra o a la diapositiva ustedes ya saben creo el número entero es tal que su cuadrado aumentado en 2 es menor que el sextuplo de dicho número disminuido en 1 el sextuplo de dicho número disminuido en 1 pero sale en la grabación es que podemos repetir la clase ah claro pero sale en la grabación sí pues claro o sea usted repite la grabación profe si podría hacer las 7 de los propuestos no lo tengo preparado no lo tengo preparado o sea nosotros ahorita hacemos solo los de evaluación perdón los de clase por eso yo dije en el intermedio me lo hubiese pedido o sea profe hacemos las 7 yo lo hago pero ahorita no puedo porque no lo tengo preparado entonces a la siguiente clase Andrea Saavedra multichat claro pero alumno el intermedio sirve para eso para que usted pueda preguntarme si quiere yo igual me quedo esperando acá si usted me aprovecha en esos 15 minutos usted hace beneficio para la siguiente clase ya muy bien entonces vamos a terminar esto número x es el número x ahora su cuadrado dice su cuadrado aumentó en 2 x al cuadrado más 2 es menor ¿quién? que el sextuplo de dicho número el sextuplo de dicho número dice disminuye en 1 ahí está ahora ¿qué pasa aquí? resolvemos eso y me queda x al cuadrado menos 6x más 8 lo factorizamos xx menos 4 y menos 2 en aspa me da menos 6 entonces tenemos acá x menos 4 por x menos 2 es un menor que 0 ya sabemos cómo se resuelve ¿no? los puntos críticos serían el primer punto crítico sería 4 y el segundo punto crítico sería 2 y ojo no tomo o sea tiene que ser abierto en el extremo porque esto es menor que 0 estrictamente entonces en 2 es abierto y en 4 es abierto ahora aquí más menos más ¿cómo es la inequación? la inequación es negativa quiere decir que debo tomar el intervalo que tiene signo negativo que sería de 2 a 4 entonces x es mayor que 2 y es menor que 3 quiere decir que si tenemos que tomar un valor entero debe ser 3 y entonces la pregunta es ¿qué número será? dice determine el sextuplo de dicho número o sea 6 veces 3 una coma disminuido en 1 o sea 6 por 3 menos 1 18 perdón 18 menos 1 17 es la respuesta esa es la respuesta la clave sería la delta dada la dada la ecuación cuadrática en x este sí está un poquito laborioso entonces acá tendríamos a x al cuadrado más 2 a más 3 más 2 a más 3 por x más 1 igual a 0 entonces dice así dada la ecuación cuadrática en x con soluciones reales e iguales para que tenga soluciones reales ¿qué debe pasar? tiene que ver con el discriminante y además incluso que sea igual ¿qué debe pasar a alumnos? con soluciones reales e iguales alumno Javier Quito a ver quiero escucharlo o digo quiero leerlo Rubén Paolo ¿qué debe pasar para que tenga soluciones reales e iguales? discriminante igual a 0 ya Rubén Paolo respondió ya está entonces desde el principio como esta es una ecuación de segundo grado el a tiene que ser diferente de 0 entonces quiero quiero este ordenarla para tenerla justamente la ecuación de segundo grado ¿ya? Javier claro entonces mire este hace papel también de coeficiente ¿ya? pues acá tendría así ax al cuadrado más todo este hace papel de coeficiente se va a meter acá y se va a meter aquí ¿ya? entonces ¿qué nos queda? así nos queda así dos veces a más 3 por x más 2 a más 3 por 1 o sea dos veces a más 3 por 1 o sea 0 ahí está entonces dice sus soluciones son reales e iguales determine el valor de verdad de las proposiciones en el orden respectivo ¿ya? entonces ¿qué le ocurre de esto? ¿qué pasa al 1? el segundo al cuadrado o sea dos veces a más 3 al cuadrado menos 4 veces el primero que es a por el tercero que sería todo esto ¿no? a más 3 igual a su bueno acá me quedaría 4 a más 3 al cuadrado menos 4 por 2 es 8 a más 3 una posibilidad jóvenes sería elevar al cuadrado y meterlo acá y operar pero otra posibilidad sería que teniendo el mismo factor lo podamos factorizar ¿no? incluso sacando el 4 ¿no? acá le saco 4 y acá le saco 4 entonces saco así saco 4 veces a más 3 pues acá me quedaría así ¿no? como acá ya le saqué 4 me quedaría 1 y como acá le voy a sacar un a más 3 me queda adentro otro a más 3 ¿no? si yo vuelvo a meter 4 a más 3 por a más 3 me queda lo mismo ahora menos al 8 le saco 4 me queda 2 le saco más 3 sale a más 3 y me queda solo el a ahí está ¿no? si vuelvo a multiplicar 4 a más 3 con menos 2 a llego a tener menos 8 a a más 3 o sea lo mismo ¿está bien? entonces ya está pues 4 a más 3 ¿qué me quedaría adentro? adentro me está quedando así ¿qué me queda adentro? a más 3 menos 2 a cuando te daría 3 menos a ¿qué pasa con el 4? es como que sacara cuarto y cuarto y acá me quedaría a más 3 y acá me quedaría 3 menos a ¿se ve abajo? ya está entonces vamos a ver qué está pasando por acá ax al cuadrado más 2a más 3x y ahí está ¿no? lo mismo que tengo yo luego las soluciones deben ser reales e iguales o sea debe ser mayor igual que 0 pero en este caso es igual a 0 como es suficiente ahora discriminante igual a 0 entonces aquí hacen la operación factorizan y le queda esto ya está ¿no? entonces como tengo este producto vale 0 ¿qué pasa con este primero? si el primero a más 3 fuera 0 a vale menos 3 pero si este fuera 0 entonces a debe ser 3 dos posibilidades a menos 3 o a igual a 3 ahora sí lo que sucede por acá si a vale menos 3 ¿quién es la ecuación? ¿no? reemplazamos en la ecuación reemplazamos reemplazamos en esta es mi ecuación pues ¿no? esta es la que se está quedando ahorita esta es la que a la que debo a esta es la que debo estudiar ¿no? 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 otra vez profe ¿dónde? Andrea Saavedra no ya no ya entendí ya entonces si a vale menos 3 la tengo que reemplazar acá pues ¿no? en lo que me está quedando ahorita lo reemplazo me queda menos x al cuadrado más 0x más 0 igual a 0 entonces ¿qué pasa? x al cuadrado igual a 0 y la solución sale 0 o sea una única solución ¿ya? hasta ahí déjelo ahí todo es verdad ¿qué pasa si ya vale 3? también lo reemplazo en la misma ecuación que está acá en esta ecuación original ¿ya? ahí y me sale así 3x al cuadrado más 12x más 2 igual a 0 le sacamos tercio a todo x al cuadrado más 4x más 4 y eso es x más 2 al cuadrado ¿no? o sea usted debe recordar este el binomio al cuadrado y entonces la solución sería menos 2 ¿no? claro si x más 2 fuera 0 x tiene que ser menos 2 entonces no hago más entonces vamos a ver qué pasa con las proposiciones a no es no es real dice y lo vamos a ir apuntando por acá a no es real ¿es verdad o es falso? ese es falso pues ¿no? es falso porque a sí es real la otra a es 3 o a es igual a menos 3 esa también es verdadera fb entonces es falso 3 si a es negativo entonces el conjunto de solución vale 0 aquí está pues ¿no? si a es negativo el conjunto de solución es solo el 0 ¿es verdad? 4 si a es positivo entonces el conjunto de solución es 2 a ese es falso pues ¿no? si a es negativo perdón si a es positivo o sea si a vale 3 el conjunto de solución dice que es 2 es falso el conjunto de solución es menos 2 es falso y se acabó ¿de cuál sería la clave? la clave sería la letra E ¿no? F, B, B, F ¿no? y se acabó ¿sí? muy bien y estas son las claves de los propuestos ¿ya? entonces ya vamos a ir iniciando la encuesta alumnos estoy temblando ya inicia en la encuesta alumnos tienen ahí en su pantalla las claves las claves de los propuestos como le digo ya mire ya me marcaron alguien mala un alumno me marcaba de 15 era clase mala entonces la siguiente clase en el intermedio podrían ustedes aprovechar y preguntarme pues ¿no? algunas cosas ¿no? allá y así veo un alumno que me ponen esa nota ya está muy bien jóvenes gracias por haberme escuchado entonces nos veremos la siguiente ¿va? y este todos pasen por la encuesta por favor faltan dos entonces ya nos veremos la siguiente clase la siguiente clase tenemos lo que es el valor absoluto junto con con números complejos ya así que por favor gracias por haberme escuchado ya nos vemos entonces ya apunto gracias profesor Javier Quinto pone puntos suspensivos gracias profesor ya está bien entendido ya entonces nos vemos alumnos muchas gracias voy a pausar esta grabación que la siguiente clase